Los tanques de combustibles se rompieron, hubo un gran derrame de combustible. Imagínese estar aterrizando y de repente el avión empieza a incendiarse. ¿En manos de quién está su vida? ¿Qué tan preparado está el aeropuerto Dallas-Fort Worth para estos casos? Aquí trabajamos con fuego, con dimensiones reales. Infierno en el aeropuerto. Este jueves, por su noticiero Telemundo 39. ¡Gracias!